¡Suscríbete al canal! 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 El 1 otra vez, así nos dan pistas. No necesitan nombres, solo necesitan ser mamá y papá y hacer lo que quiero. No jueguen conmigo o se van a estar nerviosos conmigo. El niño no le gusta estas preguntas porque él tiene un reclamo real y quizás una verdadera familia. No eres un crío corriente. Tu familia ha abierto y tú también podrías estarlo. No voy a ningún lugar. Me gusta esto aquí. Ahora jueguen conmigo o algo más. ¿Qué? Si. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Llucas, dale! ¡Ya le di! ¡Ay no! ¡Mira! ¡A nuestra altura y tú, Isaac! ¡Mira! 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 ¡ijos! F Golfo ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¿Como? acceptable Pego otra también ¡Ahí hombre! ¡Mira! A mi me encanta eso de poder pegar dos veces yo también quería tener eso ¡sí! ya está casi muerta ella con 1 de 8 no puedo terminó el turno intenté empujarla pero no no sea atlético hostias y pensar que el atlético soy yo aquí tirado en el sofá y esa con dos es que no me jodas a que le toca a usted está encantando ahí durmiendo me la puso a dormir a carla me cago en su puta madre ya vale a esto no le va a hacer nada quita remátalo no puedo darle más de una vez me toca es que me queda muy lejos espera voy a matar a esto puedes andar le puedo dar a ayudar ahora para darle a esta vale uno muerto lucas que tiene dos dentro de la casa hay un perro lucas no sepa que te sale un perro le pego al perro claro sí sí un perro aquí está oculto como la está no veo el perro bueno acaba el turno cuando quieras sí a sólo son dos turnos venga que me da mi hombre asqueroso no sé al final ya juegas por todos ufff ufff o ¡El rojo está en fuego! Es lo que estaba pensando yo. ¡Cuidado tiene feo! ¡Toma! ¡Qué hostia buena le pegué! Vale, ahora falta el perro. ¿Cuál es el perro? Que es que no lo veo. Ya sé. Dime dónde está. ¡Dentro de la puta casa! Que no lo veo, joder. ¡El Oliver! ¡El Oliver ese! Sí, ahí. Hay que ir para ahí. Yo no me puedo mover aún. Es vuestro turno. Yo ya terminé turno. Entra dentro de la cabaña. Ah, este. Pero mato a este. No lo tienes que matar. Vas allí y le das. Encima. Que ya no te pone un hacha. Te pone una mano. Entra dentro. Sí, sí, ya estoy. Pero no le pegues. No le pegué. ¿Y tú que tienes mano con los animales? Mira, ya le di y no pasa nada. Vale, pues no se termina turno. Porque aquí, espera. No te quedas... Mira, oh caray, Chris. Termino turno. Ahora me pegará el este que será un hombre lobo o algo así. Ah, está afuera. No lo había visto hasta ahora. No es ningún hombre lobo, es un perro. Perrito. ¿Y vamos a matar al perrito? Perrito. 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 Perrito se está aquí. No va a desaparecer. Va poniéndose en... No, no sé. Ese es el niño. Es que yo estoy conmigo. Lucas no se enteró que hay un perro aquí fuera. Está invisible, Lucas. Sí, va desplazándose. Sí, va desplazándose. Joder, ahora dónde está. Porque yo no lo veo. No, yo no lo veo. Pero sí, sí, lo veo a veces y a veces no. Joder. Perdón. Espera. Aquí está. Ahí está, hombre. Le doy cuatro. Y otros cuatro más. Venga. No te puedo dar más porque no me tengo. Fallo. A cagar. Dale aquí, ¿dónde está la Carla? Chalado. Una bola de fuego. Una bola de fuego y ya lo matas. Perfecto. Maravilla. Encantado de la ambientación. Sí. Y estos vellos de... Como de fantasmas de cuevas. Y de hostias. Avísame cuando acabes, ¿eh? Sí, sí, ya estoy camino. El salón. Estoy. Voy a leer un libro que tenía aquí que no sabía ni que tenía. ¿Qué sobre la canción nocturna? Es fascinante que un objeto que al parecer tiene tanto valor haya resultado tan difícil de rastrear. La verdad es que cazadores de tesoros de más allá del reino han viajado a la costa de la espada con un único objetivo en mente, encontrar la canción nocturna. Sin embargo, todos han fracasado al toparse con callejones sin salida y desaires. Algunos, incluso, han llegado a desaparecer sin dejar rastro. Mis últimas pesquisas me llevaron ante un semi-orco llamado Grally, que afirmaba haberse acercado a la reliquia tanto como era posible sin jugarse la vida. Me indicó que el objeto no se encuentra en el fuerte Selunita junto al río Chiontar, como indican muchos informes, sino en una antigua fortaleza sharana cercana cerca de las torres de Alza Luna. Sin embargo, Grally me explicó que una especie de sombra poderosa impide acercarse a dicho lugar. Precioso. A ver si luego nos lo ponen en el mapa. ¿Y Lucas, estás? Sí, sí, estoy, estoy. No abre el cofriño, no abre. Coño, que no... A ver. ¿Tú dónde estás? Estamos dentro de la casa, no te vayas a ningún lado. Oh, está pechado. Espera, me estoy abriendo. Ahí se está podrida. Tomate podrido y un anillo que coge. Pescado podrido y pescado podrido. Pues vaya... ¡O su lechuza de juguete! ¡O su lechuza de juguete! Yo creo que el tema del oso de lechufa... Tenemos que haber aprovechado... Bueno, aprovechado. Al principio, el niño está ahí. Ahí, como... Lo voy a dar, ¿ves? Yo siempre gané en el final. Tú lo ha hecho mejor que la mayoría, así que te voy a dejar. Aquí. El segundo premio. Te lo necesitarás. Y medio... Eh... Nos ha dado un premio para encontrarlo. Muy bien, Nicolás. Es un... Como un anillo negro... Que se llama anillo de sombras. Pasar sin rastro. Oh, para así... Este está bien. Este está muy bien. La verdad. Póntelo. Eh... ¿Queréis que me lo ponga ahora? A ver, pruebo. Póntelo cuando quieras. ¡Ay, qué coño! Aún mismo punto en juguete de nuevo. Quiero un desafío. A ver... ¿Quién está hablando? Lucas Piñeiro, pequeño. Por supuesto. Es que tiene un aire, ¿eh? Tiene un aire. ¿Me veis desaparecer o algo? Ah, no. No, no te veo como... A ver... No, sigues. No, vemos como se aleja. Te alejas duet. Vamos. Pero entiendo que a lo mejor... Lucas Guadra. Ah, guardo partida. Sí. Guardo partida. No, partida guardada. Aquí hay seta... seta podredumbre. Nos vamos de aquí. Venga. Todos juntos. Todos juntos. Por aquí. Espera. Lucas, vente. Estoy, estoy. Sí. Junticos. Vamos. Vamos, veniros. Jesús. Ya, tranquilidad. Era por aquí. ¿Quién murió? Sí, sí, sí. Ya te lo digo, ¿eh? Es... Eres una sargento, pero... Dale. Pero fina, ¿eh? Venga, por a la izquierda. Lucas, Lucas, venga. Mira, que nos vienen. Mira, que nos vienen ahí. Ahí cera. Sí, sí. Mira, está apareciendo algo. Sí. Una cofradía ahí, medio rara. Shh, shh. La de la araña gorda. Qué chulada, ¿eh? Ya es coer. Ya es coer. ¡Huevos! 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 ¿Qué huevos tienes tú? Ahora pillan a otro. ¡Ay, qué grima! ¡Para! ¡Para! ¡No se va a convertirlo! ¡No se va a enseñar a los perros! ¡Es muy asqueroso! ¡Para! ¡No era mi granja! ¡Para la cita se fuera fuerte! Para un frasco de narlama. Sigilo. La dos... La dos... Yo no quería hacer un ataque. Pero bueno. Tengo más 10. Tengo más 10. Le voy a poner más 10. Esto lo pasamos. ¿Vale? espero que si no lo veis tengo yo lo veo después tengo para desventaja en situacional desventaja en cota de tm yo veo dos dados es el mío y luego tengo un más diez de cosas a 20 malos será que nos hacemos más de 14 venga tengo 12 ya 12 14 hostia qué pasa tengo dos tengo 24 lo pagó que el bicho mete miedo qué chulada tenemos que atacar a esa gente carlos tú lo ves vamos en sigilo tenemos que yéndose por allí a toda prisa pues tenemos que tenemos que hacer un seguir los dices sí 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 tenemos que conseguir las cosas que tienen vamos por aquí hostia espera que yo es como una bombona pegando bandazos esconderse estamos yendo muy lentos no sí te voy a esconderse en plan no sé bueno pero es que vamos así lo que tenemos que un poquito más rápido es que el tío es cierto que se le ve porque tiene aquella aquella aura donde hostia está en el claro ahí y te fijas que hay más así sí 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 pues vamos para allí pero estoy yendo a vale porque no te veía si estoy yendo espera hasta que venga a lucas sí por aquí como ande mucho más estamos muy cerca de ellos como para que no nos vean ya yo estoy ahí venga lucas que estoy viendo coño vale 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 que quiero meterse y subir espacio ya 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 vamos vamos un poquito más pues yo de primero como los atacamos joder desde luego no puede ser el primero este tú a donde estoy yo mira donde estoy y tú atrás de todo lucas ahí vete tú un poco más para adelante te metas en el tal si no ya los te van a ver y cosas así mato a este este no puedo joder por detrás lo mato con sigilo venga tienes que pulsar lo de esconderse lo puedo hurtar a cortar este lo podemos matar ya directamente hay varios que podemos matar yo le daría un golpe de magia le podemos dar a todos de una atacada sí hostia no 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 pan hostia pifia se va sacar a lucas está en medio me da lo mismo pues yo lo siento para matar ataques espera me me aparto en cuanto pueda aparta de ahí de la es que apunta a la izquierda si te apartas no te apartes porque te van a dar hostia si te apartas ya te lo digo así pues yo no puedo hacer nada más le tengo que dar al grande a la araña así pero os cojo a vosotros en el puto medio pues turra pero puedes moverte un poco para de izquierda hombre sí pero si no no le doy me voy a poner ahora para qué y ahora está toma hostia una para acá ahí va atrás hostia cuidado joder la que me hizo ahí me dio 4 golpes 125 de vida tiene donde está 7 y 7 y 0 a la vez no sé cómo 7 a mí eh dale que le de carlac ahí bien a este tío porque es que este hostia hay un perrote hostia esta mierda un compañero wargo tiene pues le doy al wargo ah vale tú ya le diste ahí ya se me quitó si está al otro lado ahora pero yo yo pinto a muerto porque sale del medio échate para atrás no si es mucho para atrás me golpea igual lo que me da antes me lo da ahora mentira ya he hecho mucho de echarme para atrás es que no hay que echarse criss no si te echas para atrás se golpean tienen como un rollo que es como claro tenemos que expandirlo no echarnos para atrás claro ahora va y bueno cuando te quito hay lucas estás fatal échate vida joder cristina si ya nada qué coño y a dónde le di no se sabe pues te doy ahora con este me cajo una ahí fue y otro más venga que le queda nada ya no me deja darle más venga 32 no es mucho no bueno mientras le pega a carla que carla es dura de cojones tiene 39 vale hostia pues sí que a ver si puedo darle yo que sé a quién le no no puedo dar más magia ya la vida alaba y no puedo dar vida ya lo intenté pero al quitar un al crear un hechizo del otro no me deja no puede ser buena carlos este le quedan 24 vale me toca a mí no me deja ahora a miedo eh en serio nada ya está no 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 saca tanto pero hostias y además ella es más dura espera el hora el hora ese de 12 nada dale tu al hora lucas no se espera lo siento hostia yo estoy a cuatro eh y si tomáis vida no tenéis vida ninguna pero yo ahora no aquí no no veo en el inventario dale al i y lo tenéis que tomar cuando 55 venga va bien joven muerto uno donde está el resto para matar hay que matar más allí atrás toma hostia eso soy yo con a scarlet después dices que no no te habla normal que no te vale dios mío me voy a tomar una poción que tiene esta ahí plus retrocución por encima ahí está por fin hostia pues no sería por mí oh ya salí de aquí espera si 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 que estamos mira que cogí escuchar carlos esto es un a ver en las sombras que bien que yo soy de de eso puedo hablar con ella creo eso puede hablar con ella creo oh por favor oh dios mi amor si no estoy no hay no hay no hay no hay yo le daría mínimo a la 4 si si la cuenta de la vida siempre que ponen eso es como a veces y la que la llevamos no o sea la liberamos o es que no lo sé porque me dijo que eran como bastante mentiras estas pero ella te está diciendo que si la dejas en la en la ahí ella para dar luz tiene que pasar dolor y nosotros tenemos una protección contra las sombras ya para qué quieres que te alumbre bueno si ya tenemos esa protección es que la tenemos de la tipa que hacía él el hechizo aquel en la posada aquella pues la liberamos joder es que al 3 nada se me da pena yo le doy al 1 es que me parece una pero lucas ya tenemos en la protección 3 al 3 perdón 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 el 3 hombre déjala vivir hombre claro que sí ahí va campanilla mira qué feita es como esos pelos que tiene yo le diría que me ofreces la 1 o la 3 porque así nos da ella algo no sé teoría la 1 yo la 2 yo le diría la 3 estamos aquí pero si nos da después hay algo guay igual porque normalmente el tema es la 2 los que se nos van a matar aquí lo hago lo o no se dice el tipo de palabra se dice tu tipo de palabras y te entenderás lo que haces es lo que has hecho está esa protección de la amazing que más que un dingus queremos ¡Bienvenido! ¡A la otra parte! ¡A la otra parte! ¡A la otra parte! ¡Aguijón cruel! ¡Aguijón cruel! Una espada larga Vamos a campamento Primero vamos a encontrar las cosas Sí, mejor ¡Joder! ¿Cogisteis ya? Sí A ver, yo estoy viendo los otros Dark Justitius Who fell long ago In service of Shahr and Ketherick Thorn Ketherick Hay aquí un esquelato Esqueleta Ambers of the Emerald Enclave Casualties in the war against Ketherick Thorn Hay un basero Voy a encenderlo Enchenda ahí, vamos a encenderse En servicio de Shahr and Ketherick Thorn Ketherick Thorn Ketherick Thorn Ketherick Thorn Además ya se ve por las pantallas el rojito De que estamos ahí medio crujidos Nos vamos ya entonces ahora Está todo crujido Venga pues le di al campamento Yo le di a descanso largo Que total ya nos lleva directamente ¡Qué bien viene! Y vamos a ver primero Que seguro que hay gentuza Que nos quiera hablar Gracias a Dios no Creo que nos vamos a poder ¡Sí! Yo ya estoy buscando el típico saco En plan... ¿Quién es ese? ¿Volo? ¡En plan! Sí Yo se espero en este saco ¡Ay no no! Para para que me da la opción Claro Pues venga vamos ¡No no 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 no! ¡Acaba así! ¡No no no! ¿Por qué no quiereslo? ¿Qué quieres hacer? ¡Tienes razón! ¡Sí! Pero esto es absurdo Bueno, me estás tocando los huevos Que sí, que me piro Pero de verdad, a ver Parar Y sois lo peor Hasta levito ¿Por qué estáis brillando? Es el poder El poder del sobar ¿Qué lectores están todos aquí? De hecho Voy a enviar Mierdukis ¿Qué hace? Voy a mirar ¿Cuál era mi coso? Voy guardando esto Este tampoco es Es que nunca me acuerdo Este Listo Guardado está Estoy petado Por todos lados Bueno, yo sí tengo Un montón de cosas verdes Que después no uso nunca Pero por ejemplo Tengo incienso Alguna vez Necesitaríamos incienso Hombre, claro Sí En una de las primeras Creo Hostia, es que voy Petado, petado ¿Qué tengo mi tabado De charlatán? Es que da la sensación De que cogí 20 piedras Pues que Joder Como Mamá Es que estoy Llenísimo de cosas Bueno No Espera, espera, espera Espera Porque yo ya no sé Ni qué caray hacer Esto es en el inventario De campamento Tengo aquí las ropas Y me las quiero poner Venga, va Es verdad Al final Algunos Se puso La ropa Lo conseguí Conseguí ahora Saber dónde Dónde Era Mira, mira, mira Me veis Dónde estoy Miércoles Miércoles Espérate que voy Voy a deshacer Hasta tengo ropa Solo me da la opción De abandonar el campamento Mi cachis En la mar salada Tengo tantas bendiciones Que no sé cómo Contella generosa Pero esto me está vacilando Me gusta Contella generosa ¿Cómo no me sirve? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? O sea, ¿por qué? ¿De quién es el cofre verde? Pues no lo sé Yo ya he enviado cosas El campamento Sin ir a los cofres Yo también ¿De quién es? Yo muchas No sé quién es el cofre De cada cofre Necesito saberlo Porque no me dejo abrir El corazón sombrío Porque yo no sé El azul El mío es el azul El azul Esto me pone cofre De viaje Pero este es El azul Es el cofre De viaje Del campamento A ver ¿Qué estaba viendo? Si alguno de estos Estos mierdas Me tiene Es que me falta Mi arma De hecho Yo seré Tú por cual probaste Probelo todo Si ninguno me dejó abrir A mí el rojo No es mío Mío es el amarillo Lucas prueba el tuyo Porfa Sé bueno El tuyo es verde Este corazón sombrío El verde Si no No es que aparecen Personajes Arriba Es que no sé Ah vale Entonces es el azul En algunos Aparece Vale En algunos Os aparece Por favor Aparece corazón sombrío En todos Vale No aparecen personajes Arriba todos Arriba los personajes En algunos Aparece por favor Alguno de De Que yo creo que tenía Otro palo Vale O lo perdí O no sé Donde estoy Está Tengo un palo Muy básico Tío Yo antes tenía Otro Que era un poco Mejor Y ellos No lo tienen En mi En mi Rollo No está ¿Y no está En el inventario De alguno De nosotros? Es lo que os estoy Preguntando Ah pero Podías mirarlo tú No No puedo No puedo Abriros Vuestro cofre Es decir Pensaba Nuestro ambientario Normal Ah no 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 Ya lo busqué Y yo O sea no lo vi Lo voy a volver a buscar Pero De verdad que no lo vi Que me parece rarísimo Aparte que lo tengáis vosotros Sí Pero a veces Ya hace uno Pan pan Y Pues sí Hay un arco de Banshee Que tiene Lucas Ay que hostia Espada de la justicia 3 de 13 Y Lucas con la de cosas Que tira aparte Sí 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 Me da A ver Ah pues es este Carallo El azul Lo que estaba Es que mira En el inventario De Lucas Enviar al Lee Espera Voy a mirar si es esto No es esto No es esto que esto es una alabarda Te lo devuelvo Joder es que así por la forma parecía pero no es una alabarda Lo que es alabarda otra más tiene 20.000 alabardas lucas Muro eléctrico chisporreteante que es un No No Yo bastones no veo Ahora mismo Pero cuál es mi La guía del vigilante que es esto Es una lanza no es ¿Cuál es mi baúl? El que tenías antes delante creo el verde Verde El verde o el rojo No sé Nunca nos hemos llevado al Wild que tiene el nivel 20 Es verdad El Wild es el de los cuernos Sí, sí Sé quién es Voy a mandar los libros Que pesan cuatro quintales Al campamento Todos Estoy guardando partida Ay, gracias Qué susto me diste No, es que no sabía Dije yo ¿Qué pasa aquí? Joder que no encuentro mi Mi puto bajo De verdad La vaca Lucas, ¿dónde están todos los personajes? Es ese, ¿vale? ¿No te aparece la fotito de los personajes? De verdad que es ese Qué raro Lucas tenía aquí una espada Que me resultó interesante Voy a ver con esta Cuánto le da Una alabarda 6 de 20 Está igual el guay Con eso Me dejarías una Una alabarda Lucas ¿Qué tienes aquí? Sí Sí Si Eso no te va a estar Olvidado por los siglos de los signos Pues se la voy a equipar A Carlach A ver qué tal Y no tiene Esto lo voy a enviar en el campamento en el campamento que nos ponen cada vez que está desgastada me encanta amuleto deslustrado pues no sé yo no sé o sea no os puedo decir qué pasó con eso yo creo que me lo quitaron las armas nos las habían quitado cuando llegamos a la posada puede ser pues yo creo que allí quedó mi arma pero raro que juego cometa ese error después no devolver si yo tengo el área de cuidado yo no la tengo o sea me da la sensación de que no y no es coña o sea es la sensación que yo tengo que podemos volver a esa zona si hombre sabéis cuál es si hombre lejos lejos no está pero bueno como nos ponía todo por para robar no nos acordáis que no me dejasteis coger las cosas sí bueno pues vámonos de aquí vamos y no no a ganar el campamento vamos vale vamos a la m primero uy aquí estamos cerquitos de las torres de alzaluna entonces aquí no yo creo que la casa la negra penumbra es la del tipo localiza la creche para la derecha cosa de la última luz aquí tenemos también un sol podemos ir en sol no sé por qué lucas está chillando y no te escucha dime si es la música está buscando trabajo por las piedras estas bajas y entraría en la zona por otro camino hay unas escaleras no te fijas sí pero por aquí vamos yo creo que para otra misión pero bueno si queréis bajar o no 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 vamos a la que dices tú primero hay que vaciar mapeado siempre pues vamos primero allí para ver si están las como se digan las armas perdón pues ahora la última luz se llama yo ya estoy ya voy como una loca hay muchas antorchas es verá que la escalera para arriba que nos siguen poniendo como si lo robáramos un garrote esto no es ya está todo el mundo muerto no sí con lo cual salchicha esto para el campamento me gastan barriles y cajas en cosas podridas sitio de verdad qué pasó ahí joder ha fallado una prueba de percepción invisible me ha perdido el estado invisible cuidado con que estás cariño mío como quién es me hacen con gentuza mira hay aquí una espada larga estaba intentando ir ahí mapa amor es que no no hay no sé si no a ver es que intenta ir para donde estabais sí pero me pillaron a mitad del mapa unos bichos vale es imposible si le das al sol porque te teletransporta y la virgen santo pero nada igual nada igual pasa desde aquí no no veo dónde estás ya no sabemos dónde estás ya bueno pues a ver en el mapa a ver dónde estás tengo que pegar aquí y me voy a morir seguramente no estás lejos porque bajo por las escaleras no es que baje entonces qué te pasó ahora igual que me pillaron por medio así que está yendo el mío calla ahora muero no ya te estoy al lado estoy al lado sí 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 pero muero muero calla estate quieto callao ahora sé que lo que voy a hacer es manchar vidorrias échate vida por favor que estoy llegando ya ah mira dónde estás vende carlos que te lleva puedes venir corriendo sí sí estoy ah termino todo ahora ahí me viene cabrón joder me ha puesto lo del combate lejísimos ya por encima del capullo si es donde empezamos el día exacto ah bueno si ya me ha venido un rollo sí 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 te vienen te vienen ahí como a los de utilizar magia porque tienen su garrote exacto yo ahí soy un desastre completo nada da miedo de carla con ese atuendo bueno lucas te necesitas vidas dime hombre claro no me ves la vida un segundo que te voy a dar hace falta un segundo que te voy a dar joder a ver si me lo deja dividir aquí dividir objeto aquí espera que le doy a las de abajo te envié y esto lo voy a dividir y te envié otras más entonces a ver que le he hecho aquí menos mal no se acabó bien mejor no 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 es bien mejor no se acabó no tengo yo ahí uno venga no yo tengo dos pues vamos a pegar tú tómate vida tómate vida tómate vida lucas te estoy diciendo que te tomes vida porque no te deja es que te van a matar sí me va a matar igual Chris o sea joba qué tal mejor tú tienes ahí más ahora no no andes ni nada tómate vida por favor a no ser que te vaya alguno vale te fue alguno para ahí o me claro vale le tengo que dar yo a aquel es que así se mueren tío yo lo siento estos dos están muertos que falta el de a el de carlos no sí porque yo le disparó pero no no es que te creas que de relámpago con relámpago funciona también que lo sepas eh espérate que le voy a dar aquí que pasa vale cómo puedo correr hoy qué hostias lo tiene lo tiene vale escape un poco de su garrote guay segundo y a ver si desde aquí aquí me dejará vale vale no me deja pero corro voy a saltar hasta donde pueda ay no me deja ni tú no hagas nada lucas por favor come tómate vida ah yo que conseguí librarme del garrote al final jolín empujándole las soledades de la vida ahí voy está pues lo tuyo ha sido un milagro y tienes que ahora terminar turno y ahora voy a ver si te puedo curar yo a ver si me deja este no este no me deja vale solo me deja llegar hasta aquí y no me deja echarte el coso no me deja echarte no te queda suficiente movimiento estoy al lado de un jarrón no pasa nada no tranquilo estoy a tu lado estoy a tu lado nada que ya te va no te preocupes que ya te va a ayudar carlach no el cabrón no me deja darle un puto golpe o el garrote este no me deja darle un golpe nunca lucas no te muevas que estaba intentando curarte nada termina turno y 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 en y y el más él es ésta ya de verdad y ya me tiene cuánto tiene este un 30 y tiene seis nada más venga déjame lo que le tengo una gana de dar una hostia al gilipollas y lo mataste no me ha matado por un acabas y le digo el palo no hace nada y con él bueno hola ya está 4 6 vamos a quitar cositas de aquí bueno vengo ahora que te pasa a la próxima voy a junto tuya y te digo dónde le tienes que dar a mí me dices no ah pues qué puñeteros estos que te agarran y dicen venga ala y te arrastran con ellos no pero joder se arrastran a lucas o a carla bueno tú tienes este golpe tal pues pero yo es que de pronto no tengo una mierda de golpe tengo una flecha y mal parida y cuando consigo librar me viene y me vuelve a ganar de nuevo este cabrón bueno esperemos que venga si no después ya robasteis al me hace el este no tenemos que volver a ir a oro oro y cuerda pues coño el otro me hace el a ver que tiene o recuerda adiós me llevo el oro transcripción del interrogatorio oficial arpista al cargo calor cálido de everspring transcriptora luna shorn de nombre de te dal dal timber señora c a que se dedica de te soy granjero señora me dedico a las patatas de granjero pause cuantos guardias ha apostado thor en el muro sur dal timber de te a que se refiere con eso del muro sur se no se haga el tonto conmigo timber el muro sur de alza luna de te no lo sé se lo juro de mentiroso pausa escribe esto luna el espía de thor se niega a cooperar hay que recurrir a medidas más duras pausa te he dicho que lo escribas chas y hay una toalla marchada y tenazas de madera y una daga maravilla y dentro del arco huevos de gallina podridos con una preciosidad y dice aquí podrido aquí está todo podrido más fina hay la delfa negra tenemos aquí una otra llave ya tengo tres llaves tío tres llaves raras que no sé de qué son si pero a mí yo pillo llaves pero después es cierto que no abrimos nada por ejemplo esa llave debería ser para una algo de esta zona que a lo mejor lo hay bueno a lo mejor lo hay y no lo estamos encontrando claro por eso como esto es tan grande hola 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 lucas ah vale va entonces le damos al hay un cofre un cofre de alfarero que no está al alcance y cómo lo podemos bajar de aquí vente para acá miña reina vente para acá miña reina no vengas no vengas no sabes bajarlo no vengas si sus ojos ven mejor que dos sí tú tranquilo que ya está aquí la la señora está cerrado venga que pongo a la carla ya me da igual que poco tiene a ver si puedo un 7 ya nada no lo abren de no ver los los dados es de los pocos en este juego calla tiradas de lo que no entiendo porque a veces y otras veces no es que se pegó una hostia con un puto piano bueno voy a ir los cojones no vale entonces me tengo que destransformar son duros los cofres sí pero conmigo conmigo ya tengo yo siete más por uno dos tengo otros siete tengo ocho de once entonces es más fácil ahora saco 12 me cajón de hola a ver qué tiene hay unos guantes luminosos guantes de orbe radiante cuando quien porta este objeto inflige de daño radiante el objetivo tiene dos turnos de orbe radiante no sepa lo que sirve esto lo recogemos ídolo de ese lunes lo recogemos también y una nota lo recogemos también me tengo que volver a transformar no vamos a ir al campamento lucas bueno pero porque estamos de vida estamos y voy a ver voy a leer la nota esta nueva por ahora sobre todo yo entonces ya lunar protege a los que no te damos la espalda sean cuáles sean las consecuencias en la en nuestras cortas vidas guarda estas pruebas de nuestra devoción hasta que llegue el momento en que podamos imbuir nuestros espíritus con tu blanca luz otra vez sin ocultarnos otorgale a mi hermano halfred la astucia precisa para esconder el resto de tus reliquias que el nombre la última luz no sea un presagio que la luna siga brillando por siempre y llene nuestros corazones con su resplandor precioso ha investigado la resistencia se lunita sí señor tenemos nueva misión misión que veremos después vámonos era la que ya estaba la que iba a bombardear no sé la ciudad no sé aquella puede ser mirar 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 mi ropa mirar mi ropa mirar mi ropa la 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 y me puedo cambiar y me puede esperar un momento no voy a cambiar ahí estar a todos los hoy tengo unos calzoncillos pues si es como ya hice hasta el montaje con las bragas de acuerdas pues digan pichos sitio porque no sabía lo que era si eran bragas o calzoncillos y me lo puso el calzoncillo sin querer madre mía bueno tiene pintas ahora ya tengo equipado a ver ahora tengo equipado entonces me pongo los calzoncillos para acá porque a ver me voy a quitar esto si me lo quito a esta tata mira y como me pongo cartas tú y yo somos un tlc me visteis mira mira al baño no mira mira que estoy en bragas muy bien pues only fans bueno no había una noticia de de cachas buenas de cachas buenas por eso el conjunto llama y así que estaba ganando un pastizal 12.000 al mes o así que no me voy a poner la ropa a ver espera que lo vea que yo lo vea que yo lo vea hombre se hasta queda feo que haces ahí enseñando las cachas y nosotros que vosotros podéis también hacerlos y si os da la gana nos da la gana y y os enseñáis vuestras que os empoderáis mucho con el 8 m y y además yo ni me he enterado este año fíjate que este año no ha habido mucha noticia de eso pues ahora ya me he visto bien bien si te quitas la ropa como te pones tú a ver quítala ya ya pero a ver a ver yo es fue por probar ahora eh que no lo sabía Lucas ni se atreve el que tiene el gallumbo el gallumbo se ven las cachas me encanta mira Carlos me encanta pero donde estás que desapareciste ahí estás aquí pero que pasa pero el mío no se nota mucho porque con el color de piel Lucas no estás viendo la pantalla Lucas no estás ¿dónde estás? joder estoy viendo la pantalla pero no me ves ahí a mí con mis gallumbo ¿por qué no ves Carlos? ah estás en pelotos ah estás bastante tú a ver Lucas ponte tú me encanta quitas en el inventario quitas la ropa mira Carlos y yo vamos en conjunto mira en el i sí ahora ahí dices ostias traca mira mira a ver espera 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 que me gusta me gusta eso a ver que tengo que ir al cofre ¿no? vas al inventario y de inventario y arriba a tu en la parte derecha encima de tu cabecita verás que tienes la ropa que llevas puesta la quitas para el inventario y ya está y si no sabes me dices esta es la versión después de la de dos rombos sí aún hay después aún te puedes quitar más no sé yo creo espera que voy a ver es que me da a escoger una por uno joder vaya dos joder dale a like sí sí esto y lo quitas pa' qué dios Lucas parte más clásico Lucas parte el clásico 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 gachitas ahí una hostia y que os ponen esos calzoncillos de cachas de fuera un momentito porque esta es la foto espera la foto esta es la foto la foto esta es la foto así de verdad ponte ahí en el medio espera es que no el espíritu de toda la vida a ver Lucas venga espera que me tengo que bueno estas estas cachísimas sí 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 Lucas está cachas no pero es ese típico cachas que no me las cachas joder a los Wolverine que no me gusta que es el tú pareces un palillo Chris y tú pareces no sé Carlos acércate y tenemos los zapatos puestos qué simpático a ver voy a sacar la foto una por delante y otra por detrás nos podemos sacar la foto un momentito esta es la foto la foto en la playa mierda tenía que ser de día mierda no me la sacan no me la sacan no me la sacan no tenías que darle a F10 y luego tenías que darle a la impresión de pantalla sí pero es complicado así con el F10 pero si ahora haces otra vista por detrás con el F10 lo tienes tan fácil como hacerlo tú ahora mismo vale control shift F10 no espera control windows S ay coño no sé qué hice da igual sacaste un palo ya lo vi a ver espera no me acuerdo control shift C no vaya pinta no me acuerdo da igual pero esto en el vídeo ah eso sí en el vídeo luego ya le haces por eso pones el F10 que te deja la pantalla vacía correcto y luego ya hacer los recortes por delante y por detrás un segundo es para que nos vean esto esto trae dos espectadores pobriños espectadores serán viendo los empaños menores sí cómo pongo la la ropa dónde está mi ropa en el inventario en la i en la i venga me voy a poner venga venga vamos a ponernos la ropa hace calor aquí en este hace hace ahora vamos a dormir no venga va ahora ya vamos a ser gente de bien puedes dormir en bolas si quieres sí y no me podía dejar elegir entre falda y pantalón es que me parece más es que mira es que parezco una estufa buena entonces vale vamos a salir del campamento lo segundo y ahora le voy a enseñar a lucas a donde vamos no 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 hace falta sí sí que hace un momentito venga ahora voy a tocar perro esto vale 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 Estoy aquí Estoy aquí Ya estáis los dos allí Estamos los dos, yo estoy con vosotras allí Mira, se mueve Ah, pues vamos a la última luz A la posada Os voy a mandar una foto del panorama que tengo aquí Lucas, tienes que moverte un poquito, cariño ¿Puedes moverte? ¿Yo? Sí ¿Crees? Dios Avisa Un poquito más Sepárate del sol Sí, sí, sí Ahora Me he hecho aquí En la sangre Aquí Aquí separaditos Es que así podemos ir, guay Y ya está Estamos ahí Ahora en las Tenemos que buscar Si hay armas por aquí Pajes grises por el polvo del camino Los he pillado Pero los quería Ya lo sé Ahora si no va a escondir Ahí Ay Hay las bolsitas estas Mira que bonito es todo Y que tétrico Fíjate Es todo así raro Sí En las zonas iluminadas Ves unos verdes Unos árboles ahí Frontosos Pero de pronto dices Hostias No sería deprimente aparte de hecho a mí la iluminación a veces me parece muy de viernes 13 de viernes 13 los flancos los flancos de esos grises es muy ochentero sí 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 es verdad y aquí tienen un guardarropa ya no necesitamos acabamos desnudos por eso estuvo chulo a mí me encantó peculiar muy muy peculiar o sea fue descubrimiento en el momento de un oso guasa mirar aquí si es el oso de siempre sí sí pero dama rollito que no 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 es el oso un cubo de fruta tío hay no me deja coger la fruta hombre y la parte de abajo no te fijas que hay como unos voy a bajar ahí unos pepe chuletón aquí abajo que hay como rasquiña venía a ver a los muelles que me suena repetición sí porque lo hicimos pero literalmente esta parte literalmente además ya sé que aquí estuvimos y todo eso pero no sé si hicimos esto no me acuerdo pero es que yo ahora se ve mucho mejor por lo menos mira esto se eche mi churri no esto usted ostras aquí hay una parte de arriba tío yo no lo sabía en la en la a nada pero va a dar a la nada a no no sí que tiene planta de arriba tiene planta de arriba chicos esto no lo vimos pues tipo sube y al lado hay unas escaleras al lado de la de la forja que lleva a una planta de arriba que no tiene nada por lo visto hasta aquí la miramos el otro día por lo visto acabo de coger aquí ostia claro que la montamos aquí pero no vinimos no vinimos al sótano no esto tiene un sótano ostia pues a ver a ver cómo llega hasta eso yo voy ahora espero debajo porque sí pero eso también esto no tiene nada más que cosas podridas pero donde está a la izquierda y como bajas al embarcadero que tienen ellos voy cogiendo ocho finales cristal viriliano oreja de hiena 24 de oro joder de azul no no hay manera de maten un cofre que miras dónde está cómo te diría no 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 estás en un punto que no me fijate dónde está el embarcadero pues tienes que ir ahí el embarcadero y ahí es donde está la bajada al sótano si estoy en ello no es que bueno malla de fuerza ondulante 17 así quieres hubo no 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 se te ocurre porque no no porque ya empezamos a mencionar madura que no sepa quién es precisamente es aquí por eso iba yo ya estamos con esta vuelta a ver dónde con gracias no te lo mandé a ti una armadura que quien tenéis más mal ordenado lo vuestro yo lo mío tengo horrendamente de hecho joder le doy a desventaja en pruebas de sigilo obtiene canalización de fuerza al recibir daño cortante contundente perforante de cuánto es tu malla lucas te digo ahora 18 nada 18 si está la mando al campamento no entrando entraste entraste en el sótano si estoy a la casa de uno pues pero no entraste por la puerta no hace un rato espera dónde estás tú bueno yo no te veo en la sala cuando está que nos estamos en el mismo va si era por la puerta al sótano que no entraste por la puerta joder que estabas ahí tira por la puerta esa tiro por la no a especiar la la sala está que no ha fallado una prueba de supervivencia y ha superado una productor la supera sí pero sí compensa pero esto es más sabes a bajasteis por estas escaleras llave a carla está pesada porque está pesada que tiene esta mierda pesada aquí no hay gran cosa en oro no voy a retirar rico es que además hay como unas puertas que hay que abrir un cofre pesado a esto puede tener seguimiento una vela cuando una vela una vela que parecía que empujas la vela y se abre la puerta y aquí está bueno guarda que la partida vale a ver dónde estáis que es por aquí ya donde estoy yo pues es la puerta que está aquí al lado vente lucas voy el que habas estado junto a mí de pronto te fuiste fíjese esta puerta no 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 estoy estoy joder es que voy si por ahí no bueno yo le he hecho un ojo desde lejos me gusta el agua no no ahora está todo hecho que da gusto verlo aquí vamos vamos al sota al sota no un bollo de mantequilla bueno para papá para las mochilicas hay libros de hecho al entrar ahí pues sí los arpistas y hay otro de dioses los arpistas hay puertas de jaulas que me gustó eso mira aquí hay bronquilla tía de pinta tía de pinta racimo de rabanos picantes es que no cogéis las cosas tío no yo esa zona de fuera no vi yo ya hablaba de la de dentro pues vamos pero está bien no 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 la coge qué ah pues estoy que voy a dejar las cosas fuera así vamos a leer los arpistas los arpistas son una organización secreta cuyo principal objetivo es la preservación de todo lo bueno y correcto en el mundo superan al mal a cada paso astutos en el combate o en la arena política aunque no están bien organizados como podrían hay muchos miembros que ignoran por completo la identidad de otros a quienes podrían considerar aliados un agente arpista enviado en el momento justo a mediar en un conflicto consigue a menudo el mismo resultado que liberar mira hacia abajo para la foto por favor como quieres que mira hacia abajo clicando no entiendo da igual no así no bueno queda bonito también venga los arpistas bueno dale dale a re hostia se parasteis como moscas no no estamos en la misma habitación eh si si sigue Chris acabe pues hay otro hay otro de dioses ahí a la derecha ahora voy espera que estoy mirando a ver si puedo coger una botella esto es también de vino venga bien de botellas de vino hostia como trinca yo 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 todo lo cojo todo lo cojo todo esto nos da siempre rollitos de campamento son cosas que vosotros no no paráis joder botella no sé botella un rosado lo recogemos pero tienes rosada rosa joder pues está Carlos pilla ahí un whisky pilla ahí un whisky pilla ahí un whisky jajaja pone vino pone vino pone vino no ya 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 engañado tú puedes abrir esas puertas que las jaulas yo crees porque como tenía habilidades manuales esta mierda ah vale está vacío a ver dónde estamos a espera que me faltan estanterías a esto de aquí no se salva nadie botella coger cuantas botellas hay la del suelo también recoger recoger mira ahí qué pasa luca coño eh y dónde tengo yo el resto ah las debió meter en la mochila esta vale aquí hay un catre aquí hay barriles eh aquí hay barriles eh sí sí pero sólo yo en las zonas estas que vi hey soldado aquí hay barriles eh sí sí pero sólo yo en las zonas estas hey soldado ovos podridos luca se ha sacado una pifia copa fue y todos joder que no te quiero hombre hablar aquí con ahora dónde estáis tío hay aquí el arcón de madera está abierto yo no veo a carlos estoy hay aquí ya te vi ya te vi ya te vi ahora vale quieres que abra que quieres que abra tío si las puertas esas de las jaulas a ti te da opción de abrirlas a mí no me dio las negras no esto no porque esto no es para abrir aquí no ya no decía esas las de los lados donde estuviste viendo los arcones y hay como dos puertas de jaulas que a mí si yo hago así no me hace nada a mí me dejó hostia abrir una puerta de madera abuelo soy su normal espera que volvía para afuera abuelo 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 y 10 a abuelo entendía abuelo es que no vocalice lo suficientemente no 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 pero está bien porque está bien está bien voy a lanzarle fuego a ver a mi caso de esta puerta y tú que estabas ahí escondido que no tira para ahí tira para arriba eso no deja ah vale por aquí abajo voy a ver que te empujo con este botón ah por aquí abajo si puerta de la jaula y hay un cofre aquí hay dos puertas esas cofres los vi no se abre cortamos es que al otro lado de esto hay cosas si te fijas llegaríamos por otro lado si 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 llegaríamos ya ya esto esto está abierto ya ves para ti te deja a mí si porque lo esfuerzo coño ay que de vino que de cosas que maravilla vamos vamos a tener un gasoplova así y gastas tanto espacio como nosotros vivimos en vino o mas o mas no 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 es que me bajo abajo y me pongo a dormir en la zona del vino porque tengo mas espacio que el 90% del de porque hace mas fresquete pues si os imaginais pues si a ver eh vamos a abrir la mochila esta vamos a abrirla ah perdonad por no tengo que abrir esto me puedes abrir uff que mal son a ver abre 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 y ya está hace Coño Poción de curación Pero mejor No tenía una poción de curación No tenía nada, nada de nada más Si mejora lo que No No No, no Es que le doy seguido a Carla Que no quiero hablar con ella Le doy sin querer Pues habrá otro sitio donde podremos ir A ver que hay detrás Ay que gilipollas Bueno de hecho graba si quieres Lucas Si, si Ya guardé Vale era tuyo eso no Uy que pifia gorda Aquí está todo podrido Nada, nada, nada Tengo que darle Esta es chunga eh Ya está Aunque no hay nada Te hagaste esto tontamente Bueno la verdad que es que Joder Parece que podría haber Aunque sea un camino a otra zona De verdad No estamos aquí No ha habido nada Vámonos a el que Espera que hay un libro aquí ¿Dónde? De los dioses Se lunes nocturna guía Luna que estrellas llora Aunque su hermana porfía Ella guarda quien implora Tus penas aplaca Char Aunque oscura su noche es Tus secretos va a ocultar Junto al júbilo Ya ves Silvanus de lo salvaje Riesgo y placer natural No le andes con ambaje Es glorioso Y sin rival Precioso Una chave más Llave del calabozo Había la llave aquí Encima de la mesa Ah Hostia Ahí estaba Ahí en la llave Ahí en la llave Ahí en la mesa Joder Que lo iba a decir Que no hay nada Tío Que no hay nada Joder Yo estaba pensando Vamos a echar una partida Otra cosa Y encontré la llave ¿Y dónde? Pero la llave ¿Qué abre? De las puertas que force Claro Pero encontró la llave Que es la coña Sí Yo pensé que había de otro sitio En esta zona Que es que Que sí Que sí Que se puede Se puede No hacéis Puto caso Aquí se puede encontrar Todo 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 lo que queráis Y más Ahí está Garrafa de vino 4 para el campamento Vino de no sé cuántos Para el campamento Vamos a dormir Como tantos Al campamento Para el campamento De vino Bueno La botella grande Es más grande Que yo casi Y me la he metido En un bolsillo Maraviso mágico De estos Madriña Le estoy robando vino Pero es que no sabéis Estás cargada Sí Porque tengo que echar vino Para el campamento Ahora otra vez Yo a la mínima Ya me sobrecargo Porque tengo como Casi 50 Hombre Un suministro Espera Espera Está cocho esto Y no es un suministro De vino Tan dulce Que apenas se nota el moho La voy a coger La voy a coger La envío al campamento A ver un momentito Quiero ver Si hay gentuzzi Hostia Perdón Gentuzzi Saluditos a la gente De aquí Que no estoy Tengo 37 mochilas Tengo Escúchame Tengo 37 mochilas Te hacen un peso De 1341 61 con 10 Casi De presur Casina Entiendes Porque yo tengo Los suministros Yo Yo solo Only you Esto Campamento Campamento Venga Es que aunque te parezca Que no estoy echando Al campamento Un montón De botellas De vino Y también Es todo Lo que Cada botella Me pesa 39 Joder Pues sí Que pesan Las botellas Estas Ay no Hombre Al final Lo deja Ser un litro Por kilo Bueno Hay botellas Grandes También Esto Ya está No Magnum Sexto Localiza El creche Vale Infiltra Vale Al final Vale Pues yo salgo De aquí ya Toma por culo Y como sales Por la puerta Vale Voy a ir por los Estes No Por la puerta Vale Ya salí Voy a ir por los No No Esa da la vuelta Y el otro También El que son simétricos Sí 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 Dios Mío Ah se está Podrida Me jodas Ahora me parece Que fue ayer Cuando sacamos Unas fotos De calfoncillos ¿De qué? ¿De qué? De nosotros ¿De qué va a ser? Ay qué bueno Es lo mejor De la vida Esa foto Hay más cajitas Aquí Venga Cajitas No tiene nada Ninguna Pero ¿Qué os parece Guardar aquí La partida? Ah Sí Tú guarda Guarda Lo primero Guardar Aquí hay algo ¿Qué es esto? Incienso Velitas Otra vela Azafrán silvestre Atácala Me lo llevo Carísimo Por eso Artemiso En donde Me estás hablando A mí Ya te lo has pillado Eso es Azafrán silvestre Me pillé ¿Os apetece Echar ahí Un Fallgaiso Puedes jugar Si queréis A otra cosa No 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 Me parece bien Contigo Bueno Espera Saco el juego Os saco a todos Espera No 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 Guarda Espera 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 Perdón 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 Estoy Estoy Es un momento De De Que estamos aquí Joder Hostia ¿Qué hablo ahí? Tío Por favor Yo no hice nada No estoy Tú No eres tú Soy yo Y se había muerto uno De que tenía Y aquí no hay nada Nada Seguro Ok Oro para el campamento Esto Para mí Poción de curación Mayor para mí Hombre Mapa de las tierras sombrías Un mapita Un antiguo mapa de la región Corregido a mano A medida que se exploraban los alrededores Las notas se incluyen La entrada a la ciudad está bloqueada por una poderosa maldición Alza Luna Un núcleo de maldad Casa del peaje Taluz Punto de ataque Destilería Provisiones Casa abandonada Las sombras avanzan Me gusta Esto Esto Recoger Este parque Este parque es de los buenos Sí, sí, sí De los 80 Carlos está ahí Estoy viendo Digo Esta zona Vale Por ahí abajo Yo me voy para arriba Yo me voy para arriba Que es donde Estábamos al principio Con la tía Bueno Dios mío Coge esto Este es una zona ahí Como con velas Tiene pinta de ser interesante En esa casa Joder Cuando pasa eso Digo A una conversación Venga Que no lo siento No va a pasar nada Es Que sí, sí Un amuleto Selunita Venga Una túnica Selunita Para ti Te protege de los elementos Sin embargo No servirá de mucho Contra una espada Es una armadura ligera Te la mando para ti Vale, mandamelo Ya está Libro Diario de Isobel Vamos a ver que hay Desde que regresé He notado la inmundicia En mi interior La siento en los pulmones No puedo librarme de ella Nunca expulsaré esta muerte Que lleve dentro de mí Hay cosas Que la doncella lunar No es capaz de sanar Hay cosas De sus devotos Que nunca llegará a aceptar Nunca tendría que haber vuelto Está No competente Para eso que me has dado Si lo quiere alguien Pero eso, bueno No vale Te pone no competente A mí sí que me servía A mí no Si quieres te la paso No, me da igual También 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 Eso está llenito Ahora que a mí Desde que empiezo el juego Solo me han dado Dos vestimentas Que quieres vestirte Si siempre te gusta ir en bolas Sí, sí Eso también Pero bueno Te viste Con algo apropiado Pero tú estás cachitas Al menos No Tú que me ves bien Pero No Me vestí un poco chosco Pero digo Ahí había Ahí había músculos Bueno Bueno Esto está todo vacío Las cajas Guardo partida One more time Y si os parece bien Que te pasa ¿Y este busto? Un busto de Ketrick Thorne Como él once Era Un devotee De Saluna Muy bien A devotee Es que toda esta ropa Que estamos encontrando Los ropajes Aunque no sean armadura Luego los podemos poner En el campamento Lo que pasa Que aún no encontramos Nada de ese ¡Suscríbete! 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 Me queda ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Atascado Bueno pues ¿Qué más podemos hacer aquí? Yo creo que esto está todo vacío ¡Hostia! Mira aquí ¿Encontraste algo? Sí Es que voy petado Sabes que puedes enviar al campamento Muchas cosas Es muy práctico eso Este casoplón está Está visto Y revisto Ya de todas formas Yo creo que va a haber cosas Que se nos han abierto nuevas En el mapa Sí, la misión aquella Siempre va alguna cosilla No me hace gracia esta piedra Voy a ver esta piedra antes de dejarlo Es que estoy buscando yo Vaya tres Esos podridos Venga, que se viene a la cama conmigo Mira, aparte la ocupo toda Es que esta zona parece La que estoy yo Parece zona de Que pasa algo Porque Incide la luz Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Que querido Mira a la izquierda Que hay un tío muriéndose Está muerto Lucas Ah, está muerto Nada, 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 nada ¿Alguna cosa de uso? Hay aquí una movida que pone testimonio de un arpista Testimonio de un arpista Un arpista eran los que estaban aquí Un arpa, no es una arpía dolorida Pero no son solo los que tocan un arpa La última defensa de Katherick Thorn He elegido desear el texto Describe una batalla entre los fieles a Katherick Thorn Y las fuerzas mágicas de los arpistas De arpa De arpa Los arpistas eran los que estaban aquí Con la señora esta que ponía la magia en el cielo Y con aquella que se fue a la ciudad Y pone, no sé en qué magia han invocado los verdugos oscuros a nuestro plano Pero si procede de la urdimbre, malditos sean por toda la eternidad Durante tres días asediamos, urdimbre es la sombra Es la magia La urdimbre de la magia, de la energía Durante tres días asediamos las torres Mientras sus rayos oscuros masacraban nuestras filas Y al tercer día cuando sus hombres y mujeres empezaban a caer Katherick entró en combate Yo creo que la urdimbre le llaman a un sitio Como si dices el infierno Pues ellos le llaman la urdimbre Una cosa si será No sé, a mí urdimbre hasta me suena mal Te lo busco Urdimbre Urdimbre Es la urdimbre En Baldur's Tres Un tipo de suelo que es Esto es otra cosa No sé, debe ser un sitio La urdimbre Sí Porque hay cosas que hacer allí Entonces no me voy a poner a leer todo Vale Venga En la M de misiones Quiero leer porque tenemos Investiga la resistencia Selunita Que es donde Al parecer Hace 100 años Hubo una incipiente resistencia Selunita Contra el control Charano De la región Debemos investigar el asunto Más a fondo en la posada La última luz Es donde estamos Sí Esta posada está más que investigada Claro Pues ya nada No, que seguro que hay algo Pero digo En completadas Tenemos busca protección Contra la maldición de las sombras Conseguimos una luminaria lunar Y descubrimos que le alimentaba La magia de una pixi Que mora en su interior Hemos decidido liberarla A cambio Nos ha dado una campana Que puede protegernos En las regiones más profundas De la maldición de las sombras O sea que eso está guay Joder Bueno Venga Vamos a cerrar esto Ya está Hostia Atiende ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué tengo en las manos? Digo yo ¿Qué tienes? Tengo el... Espera Pero no te ves Que parece que estás bailando Sí, sí, sí Que parece que tienes dos estrellas En las luces ¿Qué era eso? ¿Qué tiraste? Un biombo Con una Que no me gustaría Ah, pues no te lo vi Yo tenía Te veía en las manos Nada Bueno, ya Por eso te estoy preguntando Está haciendo la mona Pero bueno Pues venga, vamos Quitamos Down, down, down By the blue ¿Qué tienes en las manos? 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 CC por Antarctica Films Argentina